¿Por qué haces? Es lo mejor que hay para esos matis. Es práctica, es más, se utiliza todo. Se está tomando un matis y le dio ganas de vomitar. Por favor, Dios mío. Bueno, hoy un 7 de mayo, un día como hoy, tenemos. 10 de mayo, gracias por la vista. Hoy es 7 de mayo, porque estamos ahí como medio que no sabemos dónde estamos viviendo. ¿Por qué? Y hay muchas cosas que han pasado. Tenemos la inauguración del gasómetro. Ay, San Lorenzo, acá está San Lorenzo. ¿Qué es San Lorenzo? El nuevo gasómetro, mi amor. El 7 de mayo de 1916, en el Triunfo de San Lorenzo, sobre estudiantes por 2 a 1, el ciclón inauguró el gasómetro. Ay, viejo, sí. La cancha tenía capacidad para 60.000 personas y estaba ubicada en Avenida La Plata, al 1.700. El club terminaría de comprar las tierras del viejo gasómetro en 1928 y en el 79 el estadio sería rematado. Mi padre es fanático de San Lorenzo y encima también leo Juan Domingo, se llama Juan Domingo. Juan Domingo. Le mando un besito a mi papá, que seguro me está escuchando Juan Domingo. ¿Será que se llama así por eso? ¿Será que eran peronistas o los padres? No, por el gasómetro. ¿Gasómetro? Ah, no sé, él es re fanático de San Lorenzo. Claro, quedó ahí. Y el 7 de mayo de 1840 nació Chaykovsky, chicos, compositor ruso de la obra El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Brilla Durmiente. ¿Ustedes hicieron danzas clásicas? No, yo hice zapateo americano. Nunca hice, si vos me ves bailando te vas a dar cuenta que no. Ustedes de patín. Yo hice patín, sí hice patín. Yo hago zapateo americano, pero no usábamos este tipo de música para el zapateo. Era con las chapitas abajo. Ah, claro, como el doctor Corbizor. Claro, es más, más... Sigue comiendo... ¿A quién? Comiendo bien, Corbizor. Y Corbizor es que casó con una mujer mucho más joven. Y el otro, el... Sigue coleccionando duendes en el jardín. Este hombre con esta chica que le lleva 40 años. Constantino, parece que va a ser... Constantini. Sí, Constantini. Parece que va a ser padre. ¡Guau! La pegó. Lo estoy como desmitiendo ella, pero hay otra cosa que me enteré que yo no sabía. Parece que ella tiene en su haber un señor muerto ya, también. Que quería cobrar la fortuna. Bueno, lo digo de verdad. Hay un rumor de las... Las vidas negras, casafortunas. No, 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 no. No sé si sería el caso de esta mujer, ¿no? La familia de Constantini debe estar feliz. La vieron a Isabel Macedo compartiendo en las redes sociales la otra cara de la maternidad. Dicen, ella cocinando con la criatura UPA, totalmente despeinada. No, pará, y la voy viendo ahí. Y la cocina, la hornaz. Llegándole un gritito al marido diciendo, vas poniendo la mesa, amor. Está desesperada. Ella dejó la carrera política por eso. A una mano, con bebé llorando y todo, me amo, dice ella. De sí misma, ¿no? Pero, ¿quién arma una tarta con una criatura UPA? A ver, en vez de decirle anda poniendo la mesa al gordi, le decís, teneme la criatura si termina la tarta. Y hay gente que dice, no, no tengo niñera, ¿verdad? Qué miércoles, la hacen ahí, pobrecita, con riesgo de contagio. O la tienen cama adentro, la niñera. También, se puede quedar toda la cuarentena. Están en España, creo. Sí, se fueron en España. ¿Quién más quedó con la niña? ¿Sí? Sí, se fueron en España. Estaba en Salta y dijo, acá hay mucha gente de sangre. Vámonos ahora mismo. Pero, ¿por qué se fue a España? Esta España, rey, digo, lo, lo. Está complicado. Bueno, se fue antes de la cuarentena. Sí. Y después la agarraron allá y la dejaron ahí. A no ser. Yo casi quedo parada, Mariano. Él tiene un cargo político, o sea, ¿o no? No, no, ya no. No sonó. Listo, entonces, así que hagan lo que quieran. Dijo, chao, me voy. Acá hay mucho hambre, vamos a un lugar más cool. Bueno, tengo también detalles de esta ensalada en Coqui Ramírez. La dieta de Adel con la que bajó 50 kilos. Impresionante. Sí, sí, no, no, para. Esta es la actual. ¿Qué? Esta es Adel Hoy, que fue tendencia ayer la foto que subió a Instagram y rompió Internet. No, 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 me quedo con la gordita. Chicos, me impresiona, es como antinatural. No, no, esta barra. No, me da mucha impresión. ¿Y qué dice de la dieta? Contame un poquito porque yo quiero saber. ¿Cómo es la dieta que hizo? Se llama Cirt Food. Y es cinturón gástrico, seguro. No, dice que no lo hizo el cinturón gástrico. Yo he visto casos como este y sí o sí cinturón gástrico, pero bueno. Un régimen de hasta mil calorías por día y basado en cirtuinas, que es un grupo de enzimas que son las responsables de regular el metabolismo, entre otras funciones corporales. Ahora, bueno, ayer salió una noticia de la foto, ahora se meten en detalle de lo que está haciendo. Esta técnica con la que la cantante británica logró perder 50 kilos consiste en ingerir alimentos que aceleren el metabolismo y quemen grasas. En la primera etapa del suelo consumió zumos de frutas y verduras, de a jugo, hechos en base a té verde, cítricos, manzanas... Híquidas. Y también la gente que después quiere copiar eso y se les bajan las defensas también. Claro, esto tiene dos responsables que es Aydan Huggins y Glenn Matten en una clínica, ¿no? Claro, tiene que ser bajo el control por la edición, claro. Después de los primeros cuatro días es lo que estaba consumiendo, continuó con la misma dieta restrictiva, sumando otros tipos de zumos y alimentos como pollo. Ay, pero se debe haber muerto. Además, no solo abandonó el tabaco y el alcohol, también siguió un plan de ejercicios que mezcla pilates con ejercicios de entrenamiento de fuerza. Según el diario The Sand, la artista... Claro, porque todo eso es que se va a quedar como fósforo, claro. Igual, discúlpenme, estas chicas de Hollywood, te dicen, ¿cuáles son tus trucos de belleza? Me pongo una cremita. No, chicas, se someten a cirugía, le sacan todo el colgazgo que les sobra, obviamente, que quedan divinas. O sea, siempre lo decimos, no sos fea, sos pobre. Pero, por ejemplo, ¿cómo hago para bajar? Yo soy flaca, ¿esta panza localizada? ¿Qué consumo de... Abdominales. Bueno, parece que sí. Un cubrito. Lo que dijo que es... No, si tomás humo... No, humo... Bueno, el alcohol un poquito, a veces un fernecito. Claro, está acompañada por esta dieta estricta y mezcla pilates con ejercicios de entrenamiento de fuerza. O sea, la artista complementó ese plan siguiendo videos y tutoriales de gurúes del fitness como Joe Wicks, entrenador de la íntima amiga Jennifer Lawrence. Me preocupa otra cosa igual, el tema del canto, porque su caja toráxica, uno apoya la voz en el diafragma y ella tenía... No quiero que suene feo, ella tenía, la gente gorda, tiene una caja toráxica especial y por eso tiene la potencia que tiene la voz. Dice que no, ha perdido la voz. No, está tan flaca, me da como impresión la parte respiratoria. Bueno, si no tiene panza, mirá, es una cosita. Ayer subió la foto, ella tiene 9.300.000.32 comentarios, me gusta, y los comentarios llegan a 200.398. Me da mucha impresión verla tan flaca porque, aparte, la misma cara le debe... Alguna cirugía se habrá hecho, supongo. Sí, había chiste que decían Adelgazó. Igualmente, chicos, Adelgazó en forma gradual. Viene haciendo este tratamiento hace más de un año. Más de milagroso, sí, por favor. Más de un año viene haciendo esto. Claro, siempre bajo supervisión. La que está complicada es Nicole Neumann. ¿Qué le pasó ahora? Se le desinceró sobre un beso que tuvo con Joaquín Furriel, dice que se le escapó la lengua. ¿Se han besado de todo? Se le escapó la lengua, se le escapó la lengua. Se le escapó la lengua. En una ficción, tenían que hacer un beso y ella se le copó y... Ah, ese se le metió a él. Ella... ¡Qué fuerte! Sí, Nicole Neumann con Joaquín Furriel dice que terminó confesando que estuvo enamoradita. ¿Enamoradita? Yo conocí a Joaquín personalmente. Es Joaquín, es muy chiquito. Tiene ojos que te perdés. Es como chiquito. No, pero un niño... Son todos chiquitos en las barándulas. Vamos a ir a gustar alto. Y Nelly es alto. Claro. Gustavo Bermúdez, no sé, gente que me crucé. Pero Joaquín lo vi como un hombrecito, un hombre muy chiquito para mí. Y Nicole es grandota. Sí. No sé si agacho. Y bueno, pero eso cuando pasó... ¿Dice cuándo pasó lo de Nicole? Cuando grababan una ficción. ¿Un dato? Estos camarines, la manta, la panta. Cuando grababan una ficción, dejé preguntar. ¿Quién le valió igual? ¿El híbron? Estas en TX95.1